Este domingo, la mayoría de las iglesias celebran la solemnidad del Corpus Christi. A decir verdad, esta festividad es prolongación del acontecimiento del Jueves Santo, cuando Jesús instituyó el Sacramento de la Eucaristía como el vehículo portador de su presencia real. Queremos compartir contigo unas pequeñas nociones que te permitan comprender mejor esta gran celebración. Etimológicamente, la palabra Eucaristía proviene de dos palabras griegas, Haris, que tiene varios significados, gracia, regalo, amor, belleza, hermosura, favor, generosidad, don, y el prefijo Eu, que traduce bueno. Así, uniendo estas dos palabras griegas, Euharis, significa una buena gracia, el más grande regalo, la mayor oferta de Dios hacia nosotros, amor hecho regalo, compendio de todos los favores. Así lo comprendió y lo vivió la iglesia que apacentaron los apóstoles y tantos hombres y mujeres, que a lo largo de 20 siglos, han recibido bendiciones incesantes a través de la Eucaristía. La iglesia y Cristo es como una inmensa vid. Para que la vid pueda producir apetitosos racimos de uvas, requiere que la savia de Cristo se transporte a los armientos, a las diferentes partes de la vid. La Eucaristía es el sacramento que distribuye esa savia, los nutrientes que provienen de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu Santo es quien pone a circular esa savia y formarse los frutos. La iglesia nos pide valorar este regalo, inmerecido de nuestra parte, pero necesario para nuestra salvación. Por ella, el pueblo cristiano, que va en peregrinación hacia la Jerusalén del cielo, es alimentado de una manera más completa, si lo comparamos con el alimento que recibió el pueblo que peregrinaba por el desierto hacia Canaán. La Eucaristía es recuerdo del amor que Dios nos ha tenido, pero al mismo tiempo es amor en acto, amor en presente, porque tanto el amor como la Eucaristía son gesto de generosidad y del abajamiento de Dios, que ha entregado a su Hijo por nosotros. Por eso la Eucaristía es una anamnesis, es decir, un recuerdo del amor que el Padre nos ha tenido en su Hijo, dado hasta el extremo. En resumen, el nombre Eucaristía nos hace conscientes que Dios es amor, tal como nos dice San Juan en su carta, y que ese amor se vuelve presencia real, alimento, compañía y adelanto del cielo. Una fiesta muy antigua. Hacia el año 1208, una religiosa, Sor Juliana de Mont Cornilló, priora de un monasterio cisterciense, animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y de la sangre de Cristo. Treinta años más tarde, la fiesta ya se celebraba con muchísimo fervor en toda la diócesis de Lieja, Bélgica. Pocos años más tarde, tuvo lugar el milagro Eucarístico en la ciudad de Bolsena, Italia, al brotar sangre de una forma consagrada. Luego de que el sacerdote dudara sobre la presencia real, aquella reliquia fue llevada procesionalmente a la ciudad de Orvieto, en donde actualmente se conserva. El gran fervor que existió por la Eucaristía en la Edad Media, llevó al Papa Urbano IV a instituir la festividad del Corpus Christi en 1264, pidiéndole a Santo Tomás de Aquino preparar los textos litúrgicos para esta fiesta. En nuestras iglesias se vienen entonando desde entonces algunos himnos atribuidos a este santo, el Pange Lingua, el Panis Angelicus y el Adorote Devote, cantados por lo general en latín, pero también traducidos a nuestras lenguas. En el año 1311, el Papa que se encontraba en la ciudad de Avignon, Francia, determinó que se podía hacer la procesión con la Eucaristía dentro de los templos, pero será el Papa Nicolás V quien autoriza que la hostia santa saliera en procesión por las calles de Roma en la fiesta del Corpus del año 1447. Esta práctica se hizo muy pronto popular en todas las diócesis del mundo. En los siglos posteriores fueron apareciendo obras de arte para honrar la Eucaristía, las custodias y expositorios que hoy en día tenemos en nuestros templos y los más detallados copones y sagrarios que contienen el tesoro más grande de la iglesia, la presencia real de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo Para terminar nuestra reflexión, los invito a detenernos en la confesión de fe que hace el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Con esta pregunta retórica, en donde la respuesta está ya dada en la misma pregunta, San Pablo resume su enseñanza acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, que formamos todos los bautizados. Si bien, en el cuerpo de la iglesia hay diversidad de miembros, en número y en cualidad, todos llegamos a ser miembros unos de los otros, gracias al Espíritu Santo, que hace posible la unidad en la diversidad, y gracias a la Eucaristía, que nos une sustancialmente al cuerpo y la sangre del resucitado. En otros pasajes, este mismo apóstol nos invita a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo que comulgamos. Esto es, hacernos conscientes del don, del regalo que recibimos, y de lo que implica comulgar. Las divisiones, los círculos cerrados, las preferencias, las búsquedas de estatus de poder que pueden pisotear la honra y la dignidad de los hermanos, llegan a ser escándalo entre los cristianos, y socavan la unidad de ese cuerpo. Los despilfarros de todo tipo de bienes, por ejemplo, el que frecuentemente se da con el alimento, o con los bienes que consumimos sin necesidad, empobrecen a muchos, y hacen miserable a quien no comparte. Discernir el cuerpo de Cristo llega a ser, por tanto, una opción por la solidaridad y la comunión social con otros hermanos. Solo así daremos prueba que si estamos discerniendo adecuadamente el sacramento que comulgamos, porque no solo implica recibirlo con corazón limpio, como es debido, sino estar dispuestos a compartir con generosidad cuanto tenemos con aquellos que integran nuestra sociedad. Un abrazo para ti, que nos sigues en nuestro espacio virtual de la Compañía de Padres de San Sulpicio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. ¡Gracias!